¿Qué pasa? Bueno muchachos, así arrancamos el día Vamos a probar suerte Mañana es el día Vamos a ver qué pasa Tapamos los pájaros Pasamos a buscar compañeros Ahora vemos qué pasa Y bueno Son acá 5 y 20 Voy aleando por la ciudad Todavía un poco de noche Voy a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De camino nomás escuchamos un carde Todavía no llegamos a un lugar Así que vamos a empezar a sacar el carde ¡Hijo! ¡Vamos viejo! Trae ese cojudo nomás Vamos a poner un poco Debe que pasa Bueno, estuvimos un ratito Se alejó el cardenal Así que vamos a ir para el lugar Que tenemos planeado ¡Hijo! Tirate unos cantos Tirate unos cantos Tirate unos cantos viejo ¡Vamos! 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 ¡Está dormido todavía che! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué pasa en otro lugar! ¡Ahora veí una cava! Esto ya es lo último de los caminos Después tenemos que esconder la bici y patear nomás Cortar caminos por todos campos hasta llegar ¡Ah! Vamos a ir costeando todo el río Pájaro hay que buscarlo Cardenal Debe ser el mismo Que estaba buscando recién En el tejido Yendo a buscar ese cardenal Creo que el que paramos recién hace un ratito Tiene el mismo canto Se lo pagué en la casa Este es un tip Para cazar pájaros en general Colgarlo en el tejido No en el de arriba sino en el de abajo Ponerlo así La tapita parece la cosa de cuando venga el cardenal Ve la comida Si no va a pelear va directamente a la comida Y como tiene la tapa arriba En la mañana tiene hambre Así que se va a tirar Hay una frase que me acuerdo este momento Que dice Si vas en busca de diamantes No te pares a juntar piedras Y bueno Estamos yendo a buscar Los cardenales buenos Y nos paramos a buscar uno solo Que se nos cruzó en el camino Que en realidad me parece que No era Porque hay una casa Porque hay una casa ahí Seguramente tiene un llamador Y cantaba ese Así que Vamos por los diamantes No más Basta de juntar piedras Agarrar para los posconales Todavía está el tesorbol Todavía está el tesorbol La más picante Ahora sí En busca de los patos Ahí se le leí Allá En la isla Allá va Mirá Se le leí Se leí Nada Porque están nosotros Eso Lo va a matar El pedo Hay que ver Si se van Si no ya fue Encima se separaron Todo Ahí se fueron La otra Máquina Seguimos caminando No más ¿Quedo ahí? Se fue Lo sé Se regaló Tenemos que ver Si no se Mirá como se caen a parro, amigo. Se están sacando plumas, blu. Se están sacando plumas. Amén. Primera captura del día Cachilete, cheche, porquería Puto Vamos al cardenal, no saqué la reina Vamos a sacarla, a ver si quiere cantar un rato Hace rato no la saco Mancita mi loca Vamos Allá está el mistito Mistos, no sé como le dicen ustedes muchachos Vamos a coger la reina un rato ¿Qué pasa? Voy, casi me mato Deja por acá Vamos a hacer un lugarcito por acá ¿Cayó? Dejalo, que se cae en la pala nomás Los cardenales, mirá Quebramos una ramita Esta la sacamos Por la alta seca Vamos a morir la trampera por las dudas Bueno, ahí quedó media torcidita Pero... Para que cante un rato, aunque sea Acá están los pichones y mirá, ahí está el padre ¿Sabes cómo pelea, boludo? Quisiera que lo agarremos justo acá Quisiera que lo agarremos justo acá Quisiera que lo agarremos justo acá Hace fácil una hora que está peleando ahí, eh? Ahí se vino Vino a buscar los pichones Dormiste, amiguito Bueno muchachos Me encontré los pichones cardenales Costó, miren Me raspeó un poquito Pero bueno Miren lo que son estas bellezas Pichoncito Recorriendo un poco más Se nos cruzó otro carril Se nos cruzó otro carril Será Hember No cantaba Sí I I Así quedó el viejo después de una dura pelea, quedó hecho cardenilla. Mira que es eso. Cantale, cantale, cantale. Cinco pete quedó, se cagaron a palo.